El método de implante valvular aórtico, conocido también por sus siglas en inglés como TAVI y que es considerado una innovación en la cardiología intervencionista, ya se realiza para pacientes con diagnóstico de esteniosis aórtica, es decir, aquellos pacientes con una válvula insuficiente para realizar la función de bombeo sanguíneo con total normalidad. Una nueva terapia para pacientes que tienen una válvula del corazón muy estrecha y cuando ocurre esto los pacientes se cansan, se fatigan mucho, les oprime el pecho, su calidad de vida se deteriora e incluso puede llegar a producir una muerte súbita. Se detalló que este tipo de intervención necesita presente todo un equipo interdisciplinario a fin de garantizar el éxito de la misma. Untarnos todas las especialidades, en este caso cardiología intervencionista, que somos los que estamos responsables directamente del procedimiento, cirugía cardiovascular, cardioanestesia, cardiólogos, colegas ecocardiografistas, cuidados intensivos, médicos radiólogos. Este tipo de intervenciones que son innovación en la salud pública del país y de Centroamérica pueden tener un costo de más de 40 mil dólares en hospitales privados, por lo que la implementación representa esperanza para pacientes que utilizan válvulas cardiovasculares insuficientes para la necesidad sanguínea de su día a día. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.